Música Quise hacerme para no caer Esta tierra que debió nacer Quise hacerme para no caer Sobre esta tierra que le vio yacer A tu lado puedo comprender Este ejemplo que me hace ver Con tu ayuda yo me levanté Tus palabras arriba mi fe La nostalgia me ha venido a ver Pero no me engañas, no voy a volver Al camino que me vio perder La inocencia, mi forma de ser Y tocar madera una y otra vez Que se quede todo como esté Al infierno fue cosa de ayer Los amigos permanecen Tienes conocido hasta para mí Por lo de eso al mundo estoy aquí Destruyendo un cielo para ti Esquivando lo que conocí Me ilusione apodente decir Y sin falta importante decir Me he cansado ya de maldecir A la vez corrientes junto a mí Son cosas de la vida Perdimos la partida Son cosas de la vida Nos dimos en la vida Nos dimos en la vida Nos dimos en la vida Son cosas de la vida Ganamos la partida Son cosas de la vida Vamos a ir ganando fina Son cosas de la vida Son cosas de la vida Perdimos la partida Son cosas de la vida Nos dimos en la vida